Hay que saber perder también y hay que entrenar, mejorar y el día miércoles cuando nos toque contra Concepción tratar de ganar para seguir prendido. Pero el presidente amigo decía que se generó un quiebre en la tabla, ¿coincidís? Bueno, hay que ver, obviamente que ya hay que ver cómo sale Sapla con San Jorge, pero bueno, si llega a ganar Sapla obviamente que 7 puntos es mucho, pero faltarían, si no me equivoco, 21 puntos. Es bastante, así que se puede descontar. ¿Le duele la derrota más que nada por la cantidad de goles? Bueno, si hubiese sido 1 a 0 lo mismo, no interesa la cantidad de goles. Lo que duele es perder y hay que mejorar pequeños detalles que hacen después el resultado. ¿Por qué no lo pudieron ganar? Casualmente por los pequeños detalles, que principalmente en el primer tiempo no pudimos aguantar ese 1 a 0, aparte que estábamos jugando de buena manera, lo teníamos gimnasia muy lejos del arco, pero bueno, sabemos que ellos de arriba tienen variante y tuvimos que concentrar en un par de cuadras. ¿Qué faltó hoy, Jopolo? Está un poquito más concentrado, más seguro en la parte del fondo. ¿Son detalles que por lo menos de comienzo del campeonato se vienen dando y son los que vienen haciendo perder puntos a juventud? Bueno, hay que mejorar, cada rival tiene su virtud, por ahí soluciona algunos detalles y te aparecen otros, eso te lo va dando el mismo juego, pero hay que estar bien atento. No, no, no.